Ante la llegada del nuevo horario de verano, los ciudadanos de Nuevo Laredo se preparan para ajustar sus relojes y reiniciar sus actividades con un nuevo horario el próximo domingo, 12 de marzo. Pues no, no creo que nos afecte. Sí, he llegado muy temprano. ¿Y cómo le va a ser este fin de semana? No, pues adelantar y poner las alarmas ahí. No, pues el cambio nos beneficia a muchos por ahorro de energía y cosas de eso. Pues que adelanten el reloj, que se pongan al ritmo.